Mamá, cerra los ojos, chicos, vengan a la cocina. Se enojó Benjo porque no quiere estar aquí. ¡Ay, qué flash! Y bueno, vamos a buscarle algo. ¡Es día o de noche! ¡Pero estás rápido! ¿Viste? ¿Y en invierno lo hacemos conmigo? ¡Sí, ganas! ¡No! ¡No! ¡Dame, dame, no! Voy a llegar a algo, vas, que te guste, pero no. Voy a llegar a esto y si dice que no, va a decir no, pero igual no lo puedo tener. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, ahora ya está! ¡Ya no lo puedes! Vamos a ver si es algo bueno. ¡Ven! ¡Papá! Y vamos a guardar un cuerpo de duende de un peluquedero. ¡Sí, Ana! ¡Sí! Un cuerpo de duende. ¡Pero esto no es algo bueno! ¡Pero esto no es algo bueno! ¡No lo tenés que quedárselo! ¡Esto es lo que haces para no quedármelo! ¡Nada! Solo te lo tenés que quedar. ¡Acá ven ahí el premio! ¡Ahora me quedo! ¡Algo bueno! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora vamos a ver! ¡In Curiosity! No, porque es una rueda de auto Porque te escuché decir la rueda de auto No sé, regalé, Sara No, ahí no estaba Bueno, espero que les haya gustado el video Y espero que les den like Y si ya nos ha dado ciento mil likes Vamos a estar en una caja Adentro de una caja Y tenemos que romperla con cosas Y si logramos escaparnos Somos los ganadores de los mil dólares Adiós Que les haya gustado mucho este video ¡Chau! ¡Nos vemos por pronto! ¡Chau, amigos de YouTube!